¿Qué tal amigos de Vería Visión? Saludándoles desde Verde Valle, la casa del rebaño sagrado. Hoy esta tarde el presidente deportivo Francisco de Anda ha ofrecido una conferencia de prensa hacia todos los medios para aclarar todas estas especulaciones que se han venido haciendo sobre el equipo. Vamos a ver qué comentaba el directivo. Sí, de hecho, antier me reuní con Matías dos horas. Nos reunimos personalmente. Hace cinco días nos habíamos reunido también. Hemos hablado tres, cuatro veces por teléfono. Jamás hubo un ultimátum de Matías. Se habló de un ultimátum jamás. Que me dijera a mí, y si no hay estos refuerzos me voy, no. Hemos hablado, le he comentado cuál es el plan y cuál es la idea que tenemos para el próximo torneo. Hemos sido claros y transparentes como tiene que ser en relación con Matías. No solo como director deportivo y director técnico, sino como personas, como gente de fútbol. Somos muy afines en muchas cosas y ha sido, te podría decir, que muy buena. Después, bueno, sí hay diferencias quizás en lo que él esperaría. Pero yo entiendo que es un tipo sumamente competitivo. Es un tipo que siempre aspira a lo máximo. Y después, bueno, como institución también hay ciertos límites. Y nosotros estamos en un momento, yo diría, de una consolidación financiera. Que además se me avisó a mí, cuando yo llegué, en mis reuniones que tuve con los dueños, con la dirección general de esta empresa, de este equipo, se me avisó de este tema. Y yo cuando llegué, nunca puse sobre la mesa, y mucho menos exigí que hubieran cheques en blanco para que yo pudiera traer al jugador que yo quisiera al precio que yo quisiera. Jamás. Y mucho menos cuando estás en Chivas, en lo personal, yo siempre he manifestado la oportunidad que se le tiene que dar a los jóvenes futbolistas mexicanos. Siempre lo he manifestado. Y aquí en Chivas abundan esos jóvenes que quieren esas oportunidades. Entonces Chivas no va a ser, si es que lo fue en algún momento, porque no quiero hablar de otras gestiones, pero por lo menos mientras esté yo, no va a ser la gallina de los huevos de oro para otros equipos. Ayer hablé con el Tuca Ferretti, sobre un jugador que nos interesaba. Platiqué muy bien con él, y me dio sus razones por las cuales no saldría el jugador. Entonces, esa lista no es una lista, y Matías lo sabe, en donde yo te pongo una lista de cinco y espero que aquí estén. No. Hay un trámite, hay una situación, hay otros equipos que buscan, y nosotros trataremos de adecuarnos, sobre todo al perfil y a las necesidades del equipo, porque no siempre el jugador que pides es el que puedes traer. O el jugador con el que hablas, con el técnico, es el que puedes traer. Pero buscaremos, por supuesto, de traer, sobre todo en posiciones claves, en el caso de un defensa central, que es necesario, sobre todo por izquierda. Pero realmente eso lo iremos viendo sobre la marcha. Nos estamos moviendo y en ese sentido también dependemos de muchos factores. ¿Y de salidas? De salidas, bueno, el caso del préstamo de Cotac, el caso de Alaniz, y sí hay algunos futbolistas, sobre todo de los jóvenes, que consideramos que no van a ser tomados en cuenta, y también lo hablamos con Matías, y que quizás necesitan salir a préstamo y regresar. Pero esa lista todavía no se cierra, entonces no la tenemos. En cuanto la tengamos, la vamos a dar a conocer. ¿Qué te puedo decir? A la afición se le tiene que garantizar el hecho de que tenga el equipo más competitivo posible y de que su equipo trate de trascender en liga. El plantel que se conforme tendrá el compromiso, por no decir que la obligación, que no es una palabra que me guste, pero tendrá el compromiso total y absoluto de calificar a la liguilla. Es inadmisible no calificar a la liguilla. Tenemos dos torneos que no se califican a la liguilla, con los planteles que ustedes, no sé si los consideran, el plantel que jugó los dos torneos pasados, no sé cómo lo consideren. Es un plantel ¿cómo? Y no calificó. Ok, pero no calificó a la liguilla. No calificó a la liguilla. Bueno, con el plantel con el que iniciemos el próximo torneo, ese es el primer objetivo. Y lo sabe Matías, lo saben los jugadores, y lo he hablado con presidencia, con dirección general. El primer paso para hacer un muy buen mundial de clubes es calificar a la liguilla. La mayoría de los equipos mexicanos no califican a la liguilla porque están pensando ya en el mundial de clubes, y de repente llega octubre, noviembre, y ya no están calificados, y son 20 días de vacaciones, por decirlo de alguna manera, mientras los equipos de Europa o de Sudamérica están en competencia, y te pasan por encima. Entonces, no hay pretextos. Eso sí les quiero decir, no hay pretextos. Cinco para ser exactos. Cinco millones de euros. Sí. ¿De euros o de euros? De euros. Y también el caso de... de... de Carlos Alcedo, también se habló con él, y no se llevó a un acuerdo porque... su petición era muy alta. Muy alta. Entonces tampoco podemos... no puedes en un plantel de primera división tener... o estar despasado. Y en ese sentido, se le hizo una propuesta, no se aceptó, y bueno, él está ahora en Frankfurt, y además ha hecho méritos para estar, y... que le vaya muy bien, desde luego. Por supuesto que es lo que queremos. Pero... tampoco... también tenemos que ser congruentes, y aunque es un jugador de élite, pues... lo que él solicitaba, estaba fuera, totalmente fuera de cualquier presupuesto posible. ...alcanza a ser... esa etiqueta, va a ser vendido al mercado interno, porque no vamos a reforzar a otro rival, solamente cuando la oferta satisfaga a ambas partes para Europa, y ahí han cumplido. Y la otra, con tanto que se ha rumorado sin mencionar el nombre, tú sabes quién, en general, se mantiene la política de que ningún canterano de América, así venda de un club diferente, puede llegar. ¿Qué te han dicho sobre esos dos temas? Sí, sí, sí lo tengo presente, ya lo dijiste todo tú, ya no fue pregunta, más bien me lo recordaste. Es que te pregunto si eso se mantiene o ya es posible vender a un jugador referente al mercado interno. Es que volvemos a lo mismo, yo creo que cada circunstancia es distinta, tu pregunta está muy clara y tu concepto también, yo creo que cada situación es distinta y es diferente, y hay momentos en donde es inevitable, yo creo que se entiende el tema de lo que es un referente y de que sería, digamos, muy difícil que hubiera una oferta que te pudiera permitir ponerlo a la venta, pero yo no quiero adelantarme a las cosas, y hoy te digo que no, caso pulido, yo te digo que no sale pulido, si mañana viene un equipo y pone en la mesa una cantidad que inclusive al jugador en el tema del sueldo sería imposible de igualar, pues bueno, tendríamos que negociarlo y tendríamos que entenderlo porque al final así es el fútbol, esto es un tema y es un negocio y yo no podría decir que no, así tajantemente, hoy te puedo decir que está claro que no hay ningún jugador de Chivas que vaya a salir, que vaya a pasar en los siguientes días, dependiendo de las circunstancias, pero no tenemos ninguna intención en este momento de vender a ningún jugador. ¿Y sobre lo de contratar, la política de no contratar canteranos americanistas? ¿Como quién, por ejemplo? Hugo González, por ejemplo. Hugo González no está en el radar. ¿Pero en general se mantiene en el radar? Tú me dices, tú me dices de Hugo González, Hugo González no está en nuestro radar, nosotros también tenemos arqueros jóvenes que están viendo también la oportunidad y vimos lo que hizo también en su momento el guacho y yo en ese sentido no me preocupa lo que pueda suceder en la portería, claro que Cota es un tipo que marca diferencia, claro que Cota es un arquero que ha ganado muchos títulos y que tiene un carisma muy particular y que está identificado con la afición, pero no está en mis manos porque no pertenece al club. Paco, de este lado, ¿cómo estás? ¿Buenos tales? Aquí me da delante. Tengo que hablar con él para aminorar eso porque eso existe y hoy Matías Almeida es un candidato a dirigir a la Selección Nacional. Es así. Pero vamos, ¿eso ya quedó tranquilo para Chivas? No, no queda tranquilo. Yo he hablado mucho con Matías y somos muy claros y también yo sé que en algún momento pudiera llegar una oferta para buscar a Matías que en este momento no la hay, que en este momento no la hay porque yo lo he hablado con él. Sí existe una preocupación de parte de Matías de cómo va a quedar conformado el plantel también, pero mi preocupación no es que algún equipo vaya a tratar de... No me gustaría saber que hubieron equipos que mientras Matías estaba en competencia lo buscaron. No me gustaría... Hasta hoy no lo has colaborado. No, ni me interesa porque no soy policía. ni investigador. No, no me gustaría. A él no, pero a su agente así. ¿Perdón? A él no, pero a la gente sí. Bueno, no lo sé, pero no me gustaría que así fuera. Hoy no hay y si en su momento hubiera y Matías habla conmigo, habría que ver el caso. Hoy no. Hoy creo que la ocupación de Matías, de un servidor, de la directiva, es buscar el mejor plantel posible. si Matías está inquieto en ese aspecto, por supuesto, lo tengo que decir abiertamente, pero no ha habido un ultimátum ni una amenaza, ni... Matías está muy identificado con el equipo. Matías es un tipo ganador, es un tipo competitivo, quizás también necesita unos días, unas vacaciones para retomar y concientizarse, porque él es un tipo que tiene que estar al 100, como cualquier profesional, pero en el caso de Matías es un tipo que cuando está al 100, yo creo que ni pone pretextos y que con el plantel que conformemos podrá competir en todas las instancias y en cualquier competencia, llámese Liga, Copa y el Mundial de Clubes. Entonces, en eso estoy con Matías, no me ha preocupado en lo absoluto que Matías reciba una oferta, digamos, de otro equipo para que se vaya a trabajar. Primero, lo de ya nos vemos por ahí, no sé, cada quien lo ve de diferente manera, yo no lo veo más que como una despedida en ese momento, yo sí te puedo decir que me he reunido desde que terminó el torneo tres veces con Matías a platicar de las posibilidades, de todo, de todo, de la conformación del plantel, de posibles bajas, de altas, pretemporada, partidos amistosos, porque al final no es Francisco Gabriel o Matías Almeida, es la institución y eso no para, ¿no? Ya se están planeando los partidos amistosos, la pretemporada, el inicio de la siguiente temporada, yo te diría que hasta el tema del Mundial de Clubes, una serie de factores que no tienen que ver con Matías o Francisco Gabriel. Ahora, hoy por hoy hay una gran comunicación con Matías y sí te puedo decir que estamos en la misma línea, por lo menos en saber lo que él piensa y lo que yo pienso. A mí no me afecta, yo soy un tipo que está acostumbrado a competir en cualquier circunstancia y sigo con la misma ilusión que desde que llegué. A mí no me mueve en lo más mínimo porque yo no solicité un presupuesto para ser director deportivo de Chivas, ni lo condicioné ni nada por el estilo. Yo me adapto, me gusta trabajar y sé que también cuando en este caso, en este caso particular de Chivas que hay una política de consolidación financiera, también me sé adaptar y quizás hay que trabajar el doble, quizás hay que trabajar más tiempo y quizás hay que ser mucho más profesional, es que ese también es un tema que hablé con el plantel. Temas de indisciplina, temas de cuestiones personales, temas profesionales, temas que se salgan de un rango de una institución como Chivas, ahí sí es inaceptable. Entonces, hoy necesitamos la mejor versión de cada uno de nosotros para optimizar el plantel que se conforme. Y ahí sí no hay negociación, ahí sí soy sumamente tajante, yo busco que los jugadores sean impecables dentro y fuera de la cancha porque están vistiendo la playera de Chivas, porque pertenecen a Guadalajara, a Chivas, a esta institución que a veces no se dimensiona lo que es, para mí es un fenómeno social, lo dije desde que llegué y entonces hay que ir de la mano con tu comportamiento. Y después, cuando eres el más profesional, a veces te alcanza para trascender más que los que son talentosos. Y yo, además que tengo un plantel, me parece, con mucho talento, si le agregamos una gran preparación y el convencimiento de Matías, creo que podemos conseguirlo solo. Déjame contestarte una por una. No, no quisiera que me recordaran como un director deportivo que vino a robar a Chivas. ¿Ha habido directores deportivos? No lo sé. No, 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 tú me preguntaste, no me gustaría que me recordaran como un director deportivo que vino a pasar el tiempo, que no trabajó, que puso pretextos y que robó, o por lo menos puso en tela de juicio su integridad. Créeme que eso es lo que en mi caso no va a suceder. No va a suceder. Lo que está en mis manos te lo garantizo. Lo que no está en mis manos no tengo manera de garantizarlo. Siempre muy al pendiente de todo lo que va sucediendo y seguramente conforme pase el tiempo se va a ir involucrando mucho más. ¿Y el poder de decisión? ¿De quién? A Maui. Sí, claro. Gracias. Por supuesto. Oye Paco, se resolvió el destaque en la transferencia de los mandos ¿Hubo algo directo para ti? Sí, mira, a ver, no. Desafortunadamente es un tema ahí, sí. Cuando yo llegué Osvaldo ya no tenía contrato. Sí. Y sí, habló con la gente de Getafe, yo platiqué con él antes de que viajara. Y bueno, yo creo que también Osvaldo sabe que la oportunidad de ir a Europa, yo se lo dije, va a existir. Quizás después del Mundial de Clubes yo traté de apelar a eso y él tiene muy en la cabeza ese Europa. Tiene muy en la cabeza y tengo entendido que sí se sentó y habló con la gente de Getafe pero no sé más allá de eso. Hace cuatro años perdón que Jorge Vergara declaró una vez que dio la lista a Miguel Herrera que era imperdonable que Chivas no tuviera un jugador en el Mundial porque no había ningún jugador en el Estano de Guadalajara en ese momento. Y ahora, curiosamente, en el comunicado también no aparece ningún jugador porque Osvaldo aparece como Getafe. ¿Qué representa esto en la institución? Sí, pues bueno, tiene razón. Tiene razón, por supuesto que tienes que aspirar a tener... Yo creo que hay cosas en Chivas que es un objetivo constante. Jugadores que vayan al extranjero que además Chivas creo que tiene más que cualquier otro equipo y jugadores que estén en la selección nacional. Y en ese sentido el hecho de que hoy no haya en la lista jugadores de Chivas que puedan ir a representarnos en el Mundial si duele, si duele y eso te deja un tema de reflexión, ¿no? De que algo seguramente se ha dejado específico, más certero y más prudente a la hora del tema de los refuerzos. Perdón, y sobre lo que han dicho algunos de que algunos jugadores saldrían como represalia por haber hecho público la queja que les dices a... Lo dije ya claramente que no, en lo absoluto no existe absolutamente nada al respecto y no hay ese tema ni siquiera como una posibilidad. Creo que fue un rumor o fue una apreciación o fue un comentario pero no, no, nada más alejado de la realidad. Gracias, gracias. Si hablaste con Pizarro en la mañana, ¿cómo lo ves finalmente diciendo esto? está triste. Está triste y ya termino con esta... Este... Hablé con él muy dolido, a mí me tocó, me tocó un mes antes de una Copa del Mundo quedar fuera de la lista y en el caso de Pizarro me parece que era inminente que iba a ir, creo que todos lo veíamos así, si aquí hiciéramos una lista a todos, creo que lo incluiríamos, ¿no? O hay alguien que no lo incluiría. Yo no salgo por bien. Pensando con la técnica o no, 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 salen del equipo y hasta el momento tampoco hay llegadas interesantes al equipo, nos tendremos que esperar hasta el siguiente draft para saber cuáles son los jugadores que llegarán al club y cuáles son los que saldrán. Por nuestra parte nosotros traemos la información desde Verde Valle en cámaras, reportó Carlos Moreno, Miguel Guillermo, reportó para Brea Visión, Jason Adam.